¡Suscríbete al canal! Así es, tal cual. ¿Qué tenemos hoy día? Estamos haciendo la... Chupilca del Diablo. Chupilca del Diablo. Ya, vamos ahí ustedes, Cristian, ahí cuéntenle a las amigas y amigos para que tomen notas, las fotos y todo eso. Ya, pues vamos. Entonces, son 30 ml de pisco, 90 ml de vino tinto, 30 ml de goma y una pizca de canela en polvo, que la vamos a reemplazar por la pólvora. Eso es. Tómenle una fotito a la pantalla ahí para que se queden con el registro de esta chupilca del Diablo. Este es tradición ya, derechamente, del Diablo. Lo que pasa es que, como te contaba antes, esto rememora la toma del Morro de Arica. Cuando Chile se la quitó a Perú, los peruanos decían que los chilenos venían con los ojos inyectados. Le preguntaban al ejército chileno y ellos decían que habían tomado pólvora con vino tinto. ¿Y habrá sido verdad eso? ¿Habría sido verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira que yo me imagino algunos con poco pólvora en el cuerpo, pero... Todo bien. Ya vamos con esa preparación nomás, Cristian. Vamos con hielo. El impaltable hielo en este par de nuestro Mercado Mayorista TV, la chupilca del Diablo. Vamos con nuestro espirituoso. Este es un chen. Vamos con el pisco. Lo que estamos haciendo ahora, estamos ocupando piscos macerados, piscos añejados. En este caso, mucha barrica, por eso la tonalidad, color, aroma, sabor. Ya, eso... ¿Pero lo podríamos hacer la chupilca del Diablo con un pisco normal? Sí, con un pisco siguiente. Ya, perfecto. Pues si te das cuenta, para que la gente entienda un poquito, todos cuando tienen un poquito de amarillo es porque tienen barrica. Ya. Si son transparentes, así como el vodka, no tienen madera. No han pasado por el proceso de la madera. Solo va a ser inoxidable. Bien. Ahí está. Vamos con... ¿Y lo que es eso? Un vino tinto. ¿Vino tinto? Sí. ¿Y faltarle el vino tinto en esta chupilca del Diablo? ¿Les dio sed, muchachos, ya, o no? ¿Sí? ¿Tiene un poquito sed? Oye, ya la son el Mable y se tomó la chupilca del Diablo. ¿Sí o no? Sus buenos vinos, sus buenos asados. Me gusta el sur de Chile. Eso es, bien. ¡Goma! Vamos a echarle la goma. Vamos a echar goma. ¿Cuánto cuesta una botella? El otro día preguntamos, ¿cuánto cuesta una botella de goma? ¿Más o menos una botillería? Entre los 3.000 y 4.500 pesos. Perfecto. Pero, como dijimos ese día... Si no tiene goma, hágase la goma. Tal cual. Eso es. Vamos. Azúcar con aguita, con agua, mezclado ahí. Vamos con la pizca de la pólvora. Pizca de canela. Sí, es rica. La canela le gusta a todo el mundo. Me gusta la canela. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Te gusta el té con canela? ¿Está bien? Mira, té con canela con un poquito de pizca, queda perfecto. Acuérdate que este es el bar. El bar educativo. Bien, excelente. Vamos con ese shake. Vamos, Cristian, ahí está. Eso es. Muy bien. A esta hora de la noche estamos preparando Chupilca del Diablo acá con nuestro cantinero, con nuestro barman, bartender. Ahí está. Vamos directo a la copa o al vaso. Mira, queda bonito el color. Uy, mira, ¿eh? ¿Cierto? Y lo vamos a terminar... ¿Con? ¿Y eso qué? Vamos a darle un poquito más de aroma. ¿Cierto? Mira. Ya. Y se aromatiza. ¡Guau! Como siempre, Cristian, sorprendiéndonos acá, oye, el aroma, y de verdad que quedó así con un aroma, ¿ah? Vamos a probarlo. Oye, está espectacular. La canela, sentí el vino, sentí el frisco, sentí todos los sabores. Realmente espectacular. Le damos un aplauso cariñoso a Cristian, nuestro barman, como siempre, agradecido. ¿Qué tenemos para mañana? Mañana tenemos un ponche tradicional. Ya, ponche tradicional. Todo eso, estas son las fiestas patrias que estamos haciendo la previa, que la próxima semana, recuerde, todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí por la parte de Telecanal. Con tanto cariño lo hacemos para ustedes. Somos Mercado Manista TV, en acción. Muy bien, nos vemos. Chao, gracias. Ahí va.